Bienvenidos a cómics en dos... a ver si, dos minutos. Hablar de Watchmen es hablar del mejor cómic de superhéroes de la historia. Solo por eso, si no lo habéis leído ya, ya lo deberíais estar haciendo. Pero bueno, si queréis saber más, os lo cuento. Watchmen fue una miniserie de 12 números que se publicó entre septiembre de 1986 y octubre de 1987. Con Alan Moore como guionista y Dave Gibbons como dibujante, la historia nos sitúa en un 1980 alternativo donde la ley King del todavía presidente Nixon ha prohibido a los enmascarados, quienes deciden volver a reunirse tras la muerte de Edward Blake, también conocido como el comediante. Los personajes toman como base a los héroes de la extinta Charlton Comics y los alteran para mostrar las virtudes y defectos del ser humano. Watchmen es una obra concebida para ser leída varias veces, donde además, sus numerosos detalles, su gran cantidad de recursos narrativos y sus innovadoras propuestas hacen de ella una auténtica obra maestra. A su vez, el cómic tiene dentro de él otro cómic llamado Relatos del Navío Negro, donde se profundiza en la psique humana. Creado teniendo en mente al público adulto, Watchmen aborda numerosos temas filosóficos, a la par que pone de manifiesto un realismo superheróico que pocas veces hemos visto en viñetas. ¿Es Watchmen el mejor cómic que se ha escrito nunca? Lanzo la pregunta que espero que vosotros mismos podáis contestar. Actualmente podemos encontrar dos ediciones de la mano de ECC, una dirigida a todo tipo de público, con formato rústica y precio reducido, y otra destinada al público coleccionista, con formato cartoné y una sobrecubierta de PVC que tiene en su portada al Doctor Manhattan.